El gigante de viajes Thomas Cook, que fuera el más antiguo del mundo y el segundo tour operador a nivel mundial, anunció su quiebra tras haber fracasado en las negociaciones con su principal accionista y sus acreedores para lograr un rescate. Luego de 178 años de historia en el sector turístico, la empresa entró en suspensión de pagos la madrugada de este lunes al no obtener los fondos adicionales de 200 millones de libras, es decir, 227 millones de euros que le exigían los bancos para afrontar los meses de invierno. La quiebra de la compañía británica dejó varados este lunes a 600.000 turistas en diversos sitios de todo el mundo sin poder regresar a sus casas y dejará sin empleo a más de 22.000 trabajadores, por lo que el gobierno de España ha iniciado un programa de repatriación, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, que durará semanas, ya que este país es uno de los principales operadores de esta empresa. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón. Gracias. Gracias.